En julio, toda la familia podrá disfrutar por TNT Family de películas como Toy Story 2. ¡Hombre es nuestro único héroe! Gahool, la leyenda de los guardianes. ¿Alguna vez has visto a un guardián? Amigos Salvajes 3. Tú no eres como otros osos. Y Wally. Todos somos niños, así que disfruta de toda la diversión. Todos los sábados de julio por TNT Family. ¡Gracias!